¿Cuál es tu secreto que me vas a contar? Mi mamá se tanga ¡Órale! A ver, ¿dónde está tu mamá? Yo vine a este mundo a facturar Y en tanga Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio Mi papá está en Estados Unidos y mi mamá se sale a fiestas escondidas Se te borró la sonrisa ¡Jala! Ya no va a querer regresar el papá, Rosilla, pero aquí le damos su premio, ánimo Oye, Mateo, si me cuentas un chisme bien chido, te vas a ganar un dinero, ¿va? Una vez, mi tía le trajo una botella de vino a mi abuelita y tumbó el lavado ¿Cómo se puso? ¿Qué? Borracha ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé Un secreto que te sepas de alguien Mi mamá siempre se acuesta con un muchacho ¡No! ¡Y cállate el hocico! Vá a su mamá, qué gacho Venga, Raza, aquí está Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, ¿va? Nada más me sé uno, pero no me dejan contarlo ¿Lo puedes contar? ¡Claro que sí! Ya, que sí lo puedes contar, échale Era de que una vez mi mamá me dejó porque estaba con las primas de mi papá En un baresillo Y luego que nosotros estábamos con el primo de mi papá Y luego, como se habían acabado una botella ¡Ájala! Mi mamá regañó a mi papá Lo regañó y de ahí se empezaron a pelear ¡Hijo de eso, Michael! ¿Y luego? Y luego iban en el carro Había un tope bien grande Chocamos hasta arriba de la camioneta Y de ahí mi mamá corrió a mi papá de la casa de mi abuelita ¡Ah, su mamá! ¡No manches! ¡Oye, ese chismesazo estuvo con todo! ¿Y tu mamá sí perdonó a tu papá? Sí ¿Qué le dijo? Nada más ya no tomes, ok Pues sigue tomando, pero sí lo perdonó ¡Excelente! Aquí le vamos a dar el doble Ese chismesazo sí estuvo bien bueno ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues ahorrarlo Y bueno, para que te aprendas más chismes de tus papás Y te ganes más dinero, ¿eh? Oye, Leonardo, ¿te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido? Mi papá un día se chocó con un poste y dijo que se chocó con un becerro Aquí le damos su premio, Razona, por ese chismesazo ¿Qué le quieres decir ahí a tu papá? Pues tengan más cuidado Con los becerros Becerros postes Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chismesazo ¿Estás lista? Hace cuenta que la otra vez una señora se andaba peleando con su esposo Andaba bien enojada Allá por mi casa la vi Y yo viendo afuera de la casa ¿Y qué se hicieron o qué pasó? La esposa le decía Que no sé qué, que ya no te quiero, que tú no me quieres Estuvo fuerte entonces, ¿no? La pelea Razita, le hacemos entrega de su premio Aquí tienes ¿Qué te vas a comprar o qué? Pues unos dulces Unos dulces Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme ¿Estás lista? Tengo un tío que se cree mucho pero se cayó de una moto Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, ¿va? Los amigos de mi papá son chapulines Son mis chapulines, los amigos de tu papá ¿Y qué le quieres decir a todos los chapulines amigos de tu papá? Que se vayan todos a la chisme Bueno, Razona, le hacemos entrega de su premio porque ya que me van a llevar los amigos de su papá ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues me voy a comprar lo que yo quiera Si me cuentas tu chisme, el más padre que te sepas, te vas a ganar tu premio No, pues que mi prima y yo nos estamos preparando para la primera comunión Y ayer la regañaron porque no se sabía el catecismo y que si no la iban a dejar para el año que entraba Eso es parte de crecer, Timmy Un imorracía, le hacemos entrega de tu premio, ¿vale? Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme bien chido, ¿va? Que mi mamá tiene un carro, pero no, mi mamá no tiene los papeles del carro Y mi abuelito ya quiere que los tenga, pero mi abuelito no sabe y mi mamá no quiere que le diga a mi abuelito La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarín Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica Entonces, ¿qué? ¿El carro es robado o qué? Es de ella, pero mi mamá no tiene los papeles O sea, sí los tiene, pero le faltan Ahí está su cien honras Te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien chido, ¿va? En la noche, pues, mi mamá nos dejó viendo unas películas y le rompimos el vidrio Ah, ok, yo pensé que iba a decir algo de la película También yo ¿Y los regaño? Sí ¿Y les pegó? Sí O sea, que su mamá los golpea Ahí para el vidrio de la mamá Sobre es campeón ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Rodrigo Saida, aquí andamos Si me cuentas el chisme más chido que te sepas, te ganas una lanilla Échale ánimo Hombre, había una vez, no, hombre, yo estaba ahí en mi escuela ¿En una qué? ¿Qué? Pues que regañaron a mi compañero, ¿por qué? Porque yo estaba en segundo, entonces nos estábamos riendo Entonces, ¿de qué digo? Dijo, ¡ay, estoy embarazado! Dijo, ¡va a ser niño! ¿Cómo se va a llamar? No, hombre Se va a llamar Daniel Entonces, que le llevan a dirección ¿Y otro, otro que te sepas? Con mi abuelita ¿Cuál, cuál? Con mi bisabuelita Ájale Ya cumplió 90 ¿Y qué creen? ¿Qué estaba haciendo? Que me hizo un pozolito, mi hija, ¿no quieres? Y que le dije a mi abuela No digas mentiras Tú no lo hiciste Lo hizo tu hermano Lo hizo tu hija Entonces, ¿qué dijo? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Pues bueno, pues yo les ayudé, ¿verdad? Entonces, ya, pues así es el chismesazo Ah, se pelearon ¿Por qué iniciaste el pozol? Estuvo bueno, Rasi A la vez se entrega de su premio 150 varotes ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué rollo? A ahorrarlos y unos 50 varitos Pon los 5 burritos en mi escuela Bájala, con todo Ey, ¿qué rollo, Razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales, Raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos, Raza Y como ya saben, pórtense bien y bye